La palabra desde su escaño, el senador Marco Antonio Blasquez, sonido en el escaño del senador. Muchas gracias, señor presidente. Pues, efectivamente, estamos de luto por esta gran pérdida. Cuando hablamos de don Mario Vázquez Raña, hablamos de un hombre de entrega, de un hombre de trabajo, de un hombre de esfuerzo. En lo personal, tuve el gusto de conocerlo desde hace muchos años, porque mi padre estuvo ligado desde su inicio productivo hasta su muerte a esa gran empresa cuyas riendas tomó don Mario allá por los años 70, me refiero a la organización editorial mexicana, la OEM. Con profunda pena, nos informamos el domingo de la pérdida de un hombre que no sólo destacó en los medios de difusión. Un hombre que contra viento y marea logró sostener y tiene en pie, por supuesto, a una gran cadena periodística que es la OEM y que, no obstante, no será este el tiempo para los medios impresos, vemos cómo esta empresa se sostiene en las plazas, que son muchas, a nivel nacional. También don Mario fue un hombre muy brillante en el aspecto deportivo, como directivo del deporte. Ya fuera en el Comité Olímpico Mexicano, que presidió durante más de 30 años, o la UDEPA, que es la Organización Deportiva Panamericana. Yo quiero desde aquí enviar mis más sentidas condolencias a su señor esposa, ahora viuda, a sus hijos, a todos sus colaboradores y, por supuesto, a muchas personas que en alguna etapa de nuestra vida, ya sea como deportistas, ya sea como periodistas, o ya sea como familiares, como es mi caso, de algún cercano colaborador a él, lo vamos a echar de menos. Descanse en paz, don Mario Vázquez Raya. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Blasquez.